¿Qué es perra? Bitch. Ah, ok, ok. Cachoja. ¡Cachoja! Vámonos, vámonos. Oh, shit. Muy bueno, muy bueno. Aventura. Fue muy buena aventura. Me gustó. Cachoja. ¿Qué es eso? Ah. Entonces, tú eres mi cachoguita. Mi cacho... ¡No! ¡Mi gente cachoga! ¿Qué? ¿Cómo yo cuando te...? ¿Qué? ¿Qué? Calma, calma, calma. ¿Qué? A gente tiene varias palabras. Puede ser vadía, cachorra. Cachoja. Hay varias palabras para eso. Todas son muy ofensivas. ¡Ah, mierda! ¡Pendejo! ¿En serio? O sea, si yo te digo que eres una cachorra... Ah, no. Si tienes intimidad consigo, puedes. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Ah! Pues igual si le dices perra a una persona también. Es como... ¿Qué? ¡Grr! Exacto, exacto. ¡Piraña! Piraña es más... Es más friendly. ¿Piraña? Piraña es más... Piraña. Entiendo, entiendo. Eres una piraña. No, tú eres una piraña. No, tú eres una piraña.